Y aquí nos encontramos con nuestras cámaras del programa especial en el Centro Cultural de la Leonesa y estamos con el señor Federico Robledo, que viene especialmente a esta localidad para disertar sobre un tema muy importante y nos va a comentar a qué se debe su visita. Muy buenos días, señor Federico Robledo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Federico Robledo, como bien ya dijeron, investigador del CONICET, docente de la UBA. Y hoy, acá en la Leonesa Las Palmas, estamos comenzando a trabajar en un proyecto que va a durar cuatro años, que se llama Proyecto Clímax, es un proyecto con componentes argentinas y también con cooperaciones con otra parte del mundo, a trabajar sobre el uso y la utilización de la información meteorológica para la toma de decisiones, es decir, cómo podemos todos juntos pensar la mejor manera de utilizar información meteorológica para tomar decisiones. Fundamentalmente en el sector agrícola y un poco la idea es aportar y poner en diálogo todos los conocimientos que existen sobre la meteorología. Nosotros como investigadores y meteorólogos, pero también ponerlo en diálogo y a trabajar juntos con todo el conocimiento local que existe en torno a la meteorología. Cada productor, cada habitante de la zona tiene un conocimiento acumulado en meteorología que es muy valioso. Entonces, este es uno de los primeros encuentros en estos cuatro años donde nos proponemos poner en diálogo estos conocimientos. Los locales y los conocimientos científicos en igual manera, son todos valiosos. Bueno, esto sería un ida y vuelta, digamos, con la gente de la zona, de parte de los especialistas por un lado, y de parte de la experiencia en el terreno de la gente de acá. Exactamente, la idea es esa, es un diálogo, es un ida y vuelta que vamos a ir construyendo en este tiempo. Forma parte del equipo no solo meteorólogos, también hay antropólogos de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, trabajando en el equipo, y la idea es esa, entrar en este diálogo que no sea un primer y único encuentro, se está pensando para algún otro encuentro antes de fin de año acá en la zona también, en esta misma tónica de empezar ya a generar las preguntas de investigación junto con la comunidad, no solo los científicos, sino también con la comunidad que tiene un montón de preguntas y un montón de ideas ya mucho más procesadas y masticadas. Nadie mejor que la gente que trabaja acá en el campo, en la ciudad, en la zona, que tiene conocimiento de qué es lo que pasa con los impactos, qué es lo que pasa con la lluvia, qué es lo que pasa con las heladas. Entonces hay que requerir ese conocimiento que tiene la gente y ponerlo en diálogo con los conocimientos técnicos y ver cómo podemos acompañar y generar preguntas en conjunto. No solamente sería entonces esto una charla, sino, como usted bien lo está explicando, que para nosotros es una sorpresa el tema de que esto es un proyecto a largo plazo, digamos, a mediano plazo. Exactamente, es un proyecto que va a durar hasta el 2020, 2021, en principio la primera fase, pero es comenzar este trabajo, comenzar este trabajo a largo plazo de manera conjunta entre los investigadores y docentes argentinos con la comunidad local. Hoy en el taller puntualmente de hoy vamos a empezar a dialogar en torno al monitoreo del tiempo y del clima y un poquito ver las perspectivas futuras de cómo viene, algunas cuestiones como para empezar a dialogar sobre la cuestión. En el taller de hoy participan productores locales, participan estudiantes de la EFA, docentes, también hay gente de bomberos voluntarios y la comunidad en general es abierto el taller para comenzar este diálogo. Y en mi caso particular me quedo hasta mañana viernes, que ya tengo que regresar a Buenos Aires hacia el final del día. Y sin embargo aquí queda parte del equipo trabajando hasta octubre, noviembre, parte del equipo antropólogos trabajando diariamente, están viviendo en este momento acá en la ciudad, trabajando codo a codo con los productores en esta construcción del diálogo, ¿no? Bueno, como nuestro canal le contamos que llega a distintas localidades acá, a lo mejor productores o gente interesada en este tema, le gustaría contactarse con los especialistas que están por visitar acá nuestra zona. ¿Se va a coordinar algún tipo de visita, algún lugar para recabar información a esta gente? Si se van a estar visitando, sí, el equipo que está trabajando acá en la zona, desde mayo van visitando, van entrando en diálogo con distintos productores de la zona, y sí, ese trabajo va a seguir hasta octubre, noviembre. Están Paula y Nahuel trabajando en eso, que son parte... ¿A quién se puede dirigir para tomar algún tipo de información? La gente que está escuchando el programa. A Paula o a Nahuel, que ellos están trabajando acá en la zona. ¿La gente del INTA también? La gente del INTA, este taller se hace en conjunto con la gente de extensión del INTA, con Jorge. Él está trabajando también junto a Paula, articulando, digamos, dialogando en toda esta estrategia. Y sí, también, digamos, el vínculo sería ese, digamos. Bueno, hablando un poquito de lo que es el clima, brevemente, aquí existe en la comunidad la idea de que en los últimos años el clima va cambiando según la apreciación de la gente, digamos, ¿no? ¿Es eso correcto? Sí, hay evidencias científicas a nivel mundial y en Argentina también, de que en los últimos 50 años hay un cambio en las lluvias y en la temperatura. Lo que se observa, particularmente en la zona de Chaco, si se quiere, o el noreste de Argentina, es un incremento en las lluvias, en torno al 10 o el 15% en los últimos 50 años. Tenemos un incremento en las lluvias intensas, por decirlo de alguna manera, esas lluvias fuertes, y también un incremento en la temperatura en los últimos 50 años. Y así también de los eventos extremos, es decir, se han incrementado la cantidad de eventos cálidos, las olas de calor, las olas, las heladas, digamos, como que los extremos de la cuestión se han incrementado. Eso, según el comentario de la gente, es mucho más fuerte, digamos, que es el calor. Los extremos se han intensificado, eso hay evidencias a nivel mundial y a nivel local, lo hemos corroborado que esto ha pasado en los últimos 50 años. Bueno, no lo queremos demorar más y le queremos agradecer y permanentemente estaremos también nosotros acompañándolos en el momento que ustedes lo requieran en este proyecto a largo plazo. Y me gustaría agradecer mucho toda la colaboración o la ayuda que nos da Jorge y el parte de su equipo de la extensión del INTA acá en Las Palmas, que nos acompaña mucho en todo el proyecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.